Que no se de cuenta En silencio, en silencio Mira, que bonito cabello Mira, que bonito cabello ¿Por qué me estás jalando el cabello? Porque está bien feo Ya está descolorido Deberías de pintarte otra vez el cabello Lo tienes ya feo Amics del Show Amics del Show Amics del Show Amics del Show Todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión Yeah Ay, Teo, pues, ¿qué le pasa a Romic? ¿Quién sabe? Anda bien extraño Anda dando vueltas por todos los lados, ¿ya viste? Ay, ¿qué? Pues yo dije otra vez, ¿trae prisa o qué onda? ¿Qué? No, es a ver, espérame ¿Desde cuándo lo compré? ¿Desde cuándo llegó de China? Ay, a ver Mira, mira, se devolvió la cabeza Ay, qué bárbaro, Romic Pues como de secuatro, cinco meses, Teo Ay, ya sé qué pasó ¿Qué? Se me olvidó que tenía que pisarlo Ay, qué bárbaro, como que no lo has actualizado Ay, yo chico, esto se me olvidó Es como un celular Tienes que actualizarlo cada cierto tiempo Pues claro Ándale, ve, corre el actualizarlo Ándale, ve, por mi desarmador Ay, qué bárbaro, oye Ay, Robo Mix, Robo Mix ¿Qué? A ver, espérame Te voy a apagar para que descanses Y te voy a actualizar Ahí va ¿Eh? Ay, ahí está Muy bien Ahora sí, ya apagado Voy a abrir tu cabeta De la parte de atrás Para ver si ya puedo solucionar Tu actualización A ver Este por acua Este por acullar Ay, me faltó un cable Voy a tener que ir por él Ahorita venga, Robo Mix No te muevas, ¿eh? Ay, no, pues no se va a mover Está apagado ¿Qué tiene, Robo Mix? ¿Qué están haciendo? Voy a ver ¿Qué están haciendo allá? Hola, Robo Mix ¿Cómo estás? Ey Estoy hablando Robo Mix No me hace caso Ya vieron Está apagado Robo Mix Ey ¿Qué le habrá pasado? Se me hace que Este teo lo debe haber descompuesto Descompone todo bien rápido No le dura nada Pero Robo Mix ¿Y si lo arreglo? Podré A ver Déjame, le muevo Le aprieto Aquí Ay 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 Ya, ya, ya desperté Ya desperté Hola, Robo Mix Qué bueno que ya despertaste Oye Te estoy hablando ¿Estabas dormido? Es que estaba actualizando mi sistema ¿Y usted quién es? ¿Cómo que quién soy yo? Soy Charlie El vecino Ay, yo no conozco ningún Charlie Yo no conozco ningún Charlie Niños Es verdad que es Robo Mix Hablar un poco extraño Eh, por cierto ¿Dónde está mi 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 conector? Necesito cargarme ¿Dónde está? ¿Tu conector? Sí, ¿dónde está? Necesito mi enchufe A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues estamos en un parque Aquí no hay ningún conector Ah, entonces eres mi enemigo Tú eres mi enemigo ¿Tú eres mi enemigo? No No, yo no soy enemigo Ya sé qué es lo que voy a hacer Robo Mix ¿Qué? Soy tu enemigo yo No ¿Sabes qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy tu mejor amigo Yo soy tu dueño ¿Qué? Soy ¿Tengo un dueño? Claro Pues yo te compré Ah, ¿en serio? Ajá Entonces tengo que hacerte caso a ti Así es, tú me vas a obedecer Y vamos a hacer muchas travesuras Digo, no ¿Qué? Ah, ¿travesuras? No, no, no Vamos a hacer muchas hazañas Muchas cosas que nos van a gustar a los dos, ¿ok? Ah, bueno, si tú dices Yo te creo Así que te voy a seguir Y voy a hacer caso en todo lo que digas Muy bien, Robo Mix Ahora sí vas a ser mío Pero vente, córrales para decirte ¿Qué vamos a hacer? Voy, voy, voy Ay, ¿a dónde se fue Teo? Ay, bueno Mientras Teo está haciendo la actualización a Robo Mix Yo me voy a meter a la página de Facebook de Amix Ay, a ver Amix oficial también en Facebook Para que nos sigan Porque ahí ponen muchas fotos de nosotros Y pueden comentar ahí Ya que en YouTube ya no se puede Bueno, pues pueden comentar ahí A ver, vamos a ver Oye, Robo Mix Mira, aquí está Yoshi A ella ¿Sabes qué le vas a hacer? Sí Le vas a jalar el chongo Mmm, va a ser divertido entonces Así es Y le gusta que le jalen el chongo Así que se lo deseo Claro, claro Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer Déjame voy Le jalar el chongo Dale, que no se dé cuenta Sí, sí En silencio, en silencio Mira 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 Qué bonito cabello Mira qué bonito cabello Mira qué bonito cabello Mira qué bonito cabello Mami ¿Por qué me estás jalando el cabello? Qué bárbaro Porque está bien feo Ya está descolorido Deberías de pintarte otra vez el cabello Lo tienes bien feo Claro que no, Robo Mix Mi cabello está bonito Porque es rosita Porque me hiciste esas cosas Ya, que te lo corte a tu mami Ya, que te lo corte Que te cambie Que tenía mi color No, Robo Mix Ya cámbiale Todo el tiempo de rosa Todo el tiempo de rosa Lo hice bien, lo hice bien Excelente Le hiciste muy bien Gracias por enseñarme No, hombre Y te falta más Mira, vamos a ver a quién más lo molestamos Mira Ahí hay un chongo Todo pulgoso Vámonos para allá Córrele, córrele, córrele Oye, Robo Mix Mira Ya viste quién está allá Ay, es un señor Sí, es un señor Vamos a molestarlo Antes de llegar con el chongo Vamos, vamos, vamos Corre Mira, vamos, vamos Ey, señor, señor, señor Ya vio la hormiga Ya vio la hormiga Que está allá Mira, eh, eh Órale Ahora, pues, ¿dónde está Robo Mix? Yo la había dejado aquí ¿Dónde estará? A ver, Robo Mix Robo Mix Ay, aquí está Robo Mix Ay, ¿qué tienes? Hola, vecino Hola, Teo Oye, ¿tú qué? ¿Por qué no te bañas? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Por qué no me baño? Sí, apestas Hueles bien feo Tienes pulgas ¿Qué? Yo no tengo pulgas Mi mamá me expurga todos los días ¿Y la garrapata que tiene la cabeza? ¿Cuál garrapata? Yo no tengo garrapata Ya viste el moco que se le sale por la nariz Sí, está bien feo Ay, ¿cuál, cuál, cuál, cuál moco? Ay, Yoshi, ¿dónde estás? Yoshi me está diciendo cosas Ay, Avengers Ay, amigos, por qué Robo Mix me dijo que mi cabello estaba feo ¿Verdad que no es cierto? ¿Qué tienes, peor? Peor, ¿qué tienes? ¡No, empe, Yoshi! ¡No, empele! ¿Qué pasó? Lo que pasó es que Rubén me dijo ¿Qué te dijo? Me dijo que estaba feo Y que volía feo Y que tenía pulgas, tengo una nada más Pero ya me la estoy quitando A ver, no me, no me, pues ya Mamá siempre me expurga, no me encuentro Oye, ¿por qué te dijo eso? No sabes No sé, de hecho se me hace muy extraño Porque yo la estaba arreglando y luego la había apagado Lo más seguro es que se aprendió solo ¿Tú crees que se había aprendido solo? Oye, es que está bien raro porque A mí también Rubén me dijo de cosas ¿Sí? ¿Qué te dijo? Me dijo que mi cabello estaba bien feo Bueno, pues tampoco se equivoca Ay, perdón, no, no es cierto No, no es cierto No, lo que pasa es que se me hace bien extraño Si yo la estaba actualizando Me fui por un cablecito y no encontré Rubén me hizo otra vez Pero ¿sabes qué? Yo lo vi con el huesino bien pegadito Ah, fíjate como que yo por atrás vi también al huesino No, pero es que se me hace muy extraño Porque si tú lo apagaste Entonces alguien lo tuvo que haber prendido ¿Fuiste tú? No, yo no fui No sé qué hubiera sido Ven, ven, ven ¿No crees que sí haya sido el huesino Charlie? La verdad es que sí estoy creyendo eso, Yoshi Porque últimamente ese huesino anda muy travieso Sí, anda haciendo muchas travesuras Oye ¿Qué es bárbaro? ¿Con quién se junta? ¿Con quién ser? Pues contigo, Yoshi Oye, vamos a ver contigo Ay, bueno, ya No importa Vamos a ir a buscarlos Y vamos a ver qué pasa Qué bárbaros Venganza, venganza ¿Ahora qué vamos a hacer, huesino? Oye, mira Estoy aquí Aquí en la red social Fíjate La foto está bien fea La de Yoshi Sí, el cabello se le ve bien feo Dale, dale, me enoja ¿Me enoja? Me enoja Me divierte también Sí, sí, sí Y luego pone Me enrisa, me enrisa Ándale, me enrisa Ja, 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 ja Estás bien fea Yo sé que va a estar funcionando Yo sé que está funcionando Así es Mira, aquí es otra foto Mira, está bien Vamos a ponerle muchos menojas Muchos menojas Ay ¿Dónde estará? Ay, espérate, espérate ¿Qué pasa? Es que mi teléfono suena mucho Te están llamando Ay, tengo muchas No, tengo muchas reacciones Ah, ¿para que pagues? ¿Qué? No, espérame La foto que es la última Que se yo dejo en la veo A ver ¿Qué crees? ¿Qué? Ay, tiene muchos menojas ¿Pues qué hiciste, Yoshi? Nada Subí una foto nada más yo Ay, bonita Una selfie Una selfie ¿Y cuántas? Me diviertes Pues les das risa, Yoshi Mira, mira Tengo un comentario A ver Dice Estás bien fea Ándale ¿Por qué me ponen eso, Teo? Yoshi ¿Qué? Esto es obra del juecino Y de Robomix Ay, ya vamos con ellos ¿Dónde están? No nos encontramos A ver, ¿dónde estarán? Estuvo muy buen ese comentario Así es Oye ¿Y si hacemos una llamada telefónica de broma? Oye, sí ¿A dónde marcamos? A las pizzas Quiero una pizza grande con peperoni Perfecto Y salchicha Y jamón Y mucho queso Mucho queso Ajajajajajaja Ahí están, ahí están Ay, ay, ay Ya nos cayó el sawhisque ¿Qué están haciendo? Aquí tomando el fresco Ya la traigo, Yoshi Dale, dale, Yoshi Ya la traigo No, la venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena Ahora Ya se salió de tu ronco pecho No, mira, vamos a hablar con calma Con calma No, tranquilos Ah, bueno, tranquilos Respiren Otra vez Muy bien Ahora sí, Robomix ¿Por qué me estás diciendo que así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Apúntelo bien ¿Por qué me estás diciendo que así? Vale, vale, vale Yo, sí, está bien fea Oye Guantino Robomix Pues que tienen diciéndole cosas a toda la gente Y haciéndole maldades a la gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen que tengo piojos? ¿A qué sí tienes, Pocky? Pero, pero, ¿no tienes el ronco? Quiero que me dé una explicación De por qué están haciendo cosas malas Sí, ¿por qué? Díganlo ahora ¿Qué te la diga él? Pues qué ¿Yo qué? Robomix Para empezar Para mí que tú no eres Robomix Yo sí soy Robomix Pero nada más que me están diciendo cosas Y yo la verdad me voy a defender Y no voy a dejar que me digan cosas, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! Sí, sí, yo, no, no, sí Ahora sí Ya no estáis oye cosas Ey, déjame tapado Déjame tapado Yo la paqué Porque ese no era Robomix Sí, es cierto, güey ¿Qué le pasa a Robomix? Tú eres el único que sabe ¿Qué pasó? Es que yo venía por el parque caminando Y la verdad te vi Que estabas con el robot y con Josh Ajá Pero después vi que lo dejaste ahí Lo dejaron solo Lo estaba actualizando Por eso lo habían pagado ya ¿Tú, vecino? Actualizando Sí Claro Y pues yo le moví aquí los botoncitos Ya, le moví así, mira No, 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 no Hola, ¿cómo está? Ay, ¿qué traes? ¿Qué, qué, qué? ¿Robomix? No, 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 no A ver ¿Ya eres Robomix? Hola ¿Cómo están? Ay, ¿qué es otro? A ver Ahora sí ya tiene que hacer Robomix Vamos a decir las más que herramientas ¡No, no, no! Ay, usted también Ay, amig Se me hace que ya no hay que moverle Porque luego lo vamos a terminar descomponiendo A ver, yo lo voy a arreglar A ver, yo lo voy a arreglar Miren Ese era el cable que les faltaba Hola Hola, amig ¿Cómo están? ¡Ya regresó! Y ahora sí, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices cosas? ¡Vas a ver a Robomix! Vas a ver en la salina ¡Vuesino, ven para acá! ¡Mande! ¡Vuesino! ¿Qué? Tienes que aprender a no decirle cosas a la gente ¡Qué bárbaro! Yo no digo cosas Y no aprovecharse de provee pobre Robomix Casi ni hace nada Y tú lo pones a hacer malvado Maldades Para que tenga un poquito de sabor Oye No, pobre Robomix Mira, pues Pues es que nada más por los botones y todo ¿Verdad que sí, Robomix? Ay, sí Pero es que no era yo Era otra parte de mi sistema ¡Era la parte mala! De ahora en adelante Teo, que no se te olvide hacerle la actualización, ¿eh? ¿Y juezino? ¿Eh? ¡Como castigo! ¿Qué? Siempre, baby ¿Tú te vas a para vivir castigado siempre? ¡Pero eso vale tener ustedes! ¡Ay, yo no hice nada! Le vas a tener que cambiar el aceite a Robomix diariamente ¡Uh! ¡Me va a manchar todo! Pues ni modo, para que se te quiten y no le hagas travesuras Y ahora lo voy a bloquear Para que no tengas que andarle moviendo otras cosas Más que cambiarle el aceite Así que ya no le vas a poder hacer trampas ¡Ay, bueno! ¿Y ahora qué ibas a hacer? ¿Marcarle a las pizzas? No, yeh, pero no para hacer bromas No, para que nos pidas una y tú te la vas a pagar ¡Ah, yo! Sí, pides cuatro con pepperoni Pero antes de pedirla ¿Qué? Chicos, me disculpan ¡Ay! ¡No! ¿Qué te pasa? No, te voy a disculpar ¿Cómo hay que no, Teo? Ah, bueno, está bien Te quiero mucho Hay que darme una segunda oportunidad Ah, bueno Te voy a dar un abrazo nomás porque te quiero ¡Ay! Amigos, otra vez ¡Bravo! ¡Sí! Amigos, así que recuerden No agarrar las cosas sin permiso Que no son de ustedes Y mucho menos estarle diciendo de cosas a la gente El bullying es malo Hay que portarnos muy bien Hay que portarnos muy bien Y si alguien les dice de cosas, miren Que se les resbale Que sí, no pasa nada Exactamente Y si son muy insistentes Puedes ir a contárselo a quien más te importe Para que puedas platicar sobre algo que te moleste Así es Y bueno, Amix Esto ha sido todo por el video del día de hoy Así que no olvides suscribirte Dale click en el botoncito rojo Subimos video todos los martes A las cuatro de la tarde Pueden buscarlo en nuestras redes sociales, vecino Así es Que nos pueden encontrar en Facebook como Amix Oficial Amix Oficial De cualquiera de las dos Así es Ahora sí, niños ¿Qué les parece que también pueden mandar sus comentarios a Facebook? Sí, mándenos inbox, mensajitos y todo Vamos a estarles respondiendo a todos Mándenos mensajes con sus fotografías Viendo nuestros videos para poder compartirlos Uy, sí, que salgan en los próximos videos Ahí van a poder enterarse de nuestras presentaciones Y nosotros nos vemos ¡La próxima! ¡Bye, bye! ¡Sí! Pues si no, no te hagas las pizzas Las pizzas ¡Las pizzas! ¡Sí, las pizzas! ¡Sí, las pizzas!